Va a la calita, ma grita, ma grita, ma grita Va a la calita, ma grita, ma grita Va a la calita, va, va, va Va a la calita, ma grita, ma grita Va a la calita, ma grita, ma grita Bueno, mi gente Todos a bailar Comenzando suavecito Por la mano pa'lante Pa'lante Amor Para arriba, de nuevo, para adelante, para adelante, para arriba, para arriba, rápido. Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gusta la mujer? ¿A dónde va a querer hacer una mujer? ¿A qué es suerte la mujer? ¿Que escaso de hermano que suerte el frío? ¿ assassina se hace el étantino 2 recado? ¿Cómo se hace el mando en la mujer? ¿Dónde explicó el mando en rubro? ¿De nueva de�� a la mujer? Suave, 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 todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Muédalo suavecito y vamos arriba, 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 arriba. Muédalo suavecito y vamos arriba, 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 arriba. Y como te le hace, no sé, no sé, no sé